El 24 de mayo el transporte en general sufrió una pérdida invalorable porque era un hombre que tenía mucho empuje, era un hombre que para el transporte tiraba. Puede tener, como todos tenemos, alguna divergencia con uno o con otro, pero en sí defendiendo a muerte todo lo que sea transporte. Estaba dentro de la Cámara por una cuestión reglamentaria, tenemos que cubrir eso. El primer vocal sube, que es Hernández, y se van a hacer todos los balances, todo como se iba haciendo hasta ahora. No creo que tengamos ningún otro inconveniente porque esto es una cosa estatutariamente, marca sí, y se está haciendo eso. Ni una cosa más, ni una cosa menos. Con la presidencia de la Cámara, ¿quién la tiene? Fucheto. ¿Ya la tenía? Ya la tenía. ¿Y el cargo que ocupaba Rociano? Secretario. ¿Y ahora sube entonces? Sí, como corresponde, estatutariamente así, así se hizo. Ahora se va a hacer una reunión grande la semana que viene y se va a hacer una asamblea, se vamos a hacer, se está, estamos continuando lo que hizo el negro. Y listo, no queremos ni sembrar divergencia ni nada, nosotros no nos interesa. Estamos, yo creo que el transporte merece el mayor respeto como una actividad económica muy importante, embaragado yo creo que debe estar entre las dos, tres primeras. Y bueno, y los que les gusta el transporte, apostamos a que sigamos trabajando todos. Acá no, ni nosotros, ni los otros, ni que yo, nada. No, no, acá tiene que buscar lo mejor para el transporte. Igualmente, digo, Chacón, había dentro de la misma cámara gente, por un lado los que transportan cereal y por otro lado los que transportan chatarra de alguna manera. Sí, es decir, que uno estábamos con los semirremolques en la parte de Siderurgia, con la chatarra, la chatarra puede transportar cualquiera. Y otra gente estaba con el cereal. Bueno, pero eso va a seguir normalmente bien. No tiene por qué y vamos a darle más énfasis a lo que quiere decir cámara y nada más. Pero después no hay otra cosa, nada, 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 nada oculto, nada, nada, nada. Nosotros lo que queremos es el mejor, si el transporte anda bien, mucho mejor para todos. Ese es el fin de estar agrupado y que todo el mundo tiene que estar agrupado, viste. No es que el grupo enseguen uno y los otros, no, no, tiene que estar todo el mundo agrupado y tirando para el mismo lado todo.